¿Cuáles son los inundados, damnificados, víctimas? La medida que vamos a tomar, que la conocen ustedes, por eso están presentes, es todos los inundados que se les destruyeron la vivienda, se les va a hacer una vivienda nueva. Y la vivienda que está destruida por la inundación se va a destruir definitivamente para que no entre nadie esa vivienda después que ustedes la desocupen. Y por supuesto se van a ir el día que esté la vivienda nueva, que será, espero, y que lo hagamos para el día, aproximadamente el 12 de octubre de este año. El 12 de octubre. Los que sufrieron daños materiales fuertes se les va a reparar todos los daños, todos los daños. No solo en los pueblos o localidades o ciudades como son Luján, Quínez, San Francisco, Leandro Alem, San Martín, sino también a los que estuvieron en lugares que no son estas ciudades. O sea, que son casos especiales en distintos lugares de la provincia. Hemos publicado hoy la lista de cada uno de ustedes, o sea, con los nombres de ustedes, las familias afectadas, para que haya transparencia, transparencia. A veces cuando pasan estas cosas aparece un vivo que dice yo también y hacen lío y termina confundiéndose las cosas. No. Esto es para las víctimas, para los damnificados, solo y solamente para los damnificados de las inundaciones. Hemos paralizado la provincia y la construcción de viviendas porque primero tenemos que reparar el mayor sufrimiento que está padeciendo nuestro pueblo, que es el caso de los inundados. Estamos tomando una medida única en el país, única en el país, que es tomar el problema y resolverlo definitivamente por los tiempos. Así como se va a solucionar el problema de las viviendas, los lugares inundados se van a convertir, en el caso de Luján y también en los demás lugares, se va a convertir en un parque aclarando que ahí sucedió una inundación y se va a prohibir que haya ningún asentamiento en ese lugar para evitar que vuelva a suceder. Además, se van a empezar a construir las medidas, se van a empezar a hacer las medidas necesarias para que no se produzca más a partir de que termine la época de lluvia. Estamos en época de lluvia y aunque no nos guste es lo que va a suceder, las lluvias se van a prolongar hasta el mes de abril posiblemente, marzo y abril. Entonces, lo que vamos a hacer ahora son las medidas elementales para evitar que se vuelva a producir la inundación, como son las contenciones que vamos a hacer sobre el arroyo, la majada, ¿está bien? Por ejemplo, o sacar los sedimentos del río Luján, por ejemplo, y arreglar los puentes, por ejemplo. Lo cual no quiere decir que sea la medida definitiva, porque ahora son bordos de arena que estamos haciendo, o bordos de tierra. La parte de cemento bien hecha la vamos a empezar a construir después de la lluvia, porque si empezamos ahora vamos a hacer un trabajo prácticamente inútil. Así que estamos haciendo lo que recomienda la ciencia, lo que recomienda el amor, lo que recomienda la solidaridad, lo que recomienda ser buenos puntanos, ser buenos puntanos. Y un gobierno que quiere estar al lado de los humildes y de los que tienen dolores, padecen situaciones como este caso de los inundados. Prácticamente no había antecedentes en la provincia de esta situación. Sucedió tal vez porque, bueno, no se abrieron las compuertas de los diques. Bueno, como no pasaba nunca, etcétera, no se abren las compuertas de los diques y se perdió el manejo del agua como corresponde. Los diques se han hecho para evitar las inundaciones, no para provocarlas. Entonces, cuando estamos en época de lluvia, hay que abrir los diques. Ya sé que hay algunos productores que quieren que cerremos las compuertas pensando que, bueno, no, eso no es solidario. Hay que abrir las compuertas, hay que bajar la cota y estar por debajo del nivel de cota del agua para que cuando venga la lluvia fuerte, el dique contenga una gran parte y lo que pase ya sea menor la cantidad de agua que trae.